bien amigos de los invitados del director gracias por la sintonía en esta parte del programa pues queremos recibir a nuestro compañero locutor de radio ABC Moisés Paulino que viene a compartir este momento especial con nosotros bienvenida Moisés muchísimas gracias Isaura queremos en este momento también dar la bienvenida a un padre preocupado por la salud de su hijo que ha venido hasta nuestras emisoras porque su hijo necesita un donante de riñón y también de páncreas y bueno a ver si nos puede decir el nombre suyo el nombre de su hijo y cuál es la situación el hijo mío se llama Leonardo Fabián Tavera su papá soy yo Ramón Fabián nosotros andamos buscando un donante que nosotros para que viaje a Nueva York que esté en salud y nosotros le pagamos todo aunque ustedes lo que necesitan es alguien que pueda donar un riñón si que nosotros nos caigamos de llevárnoslo y de gastar todo lo que de él mire es importante Moisés decirle a las personas que justamente la semana pasada teníamos aquí en la cabina a la fundación renal y hablaban a modo de darle orientación a la gente de cómo bueno habían habían testimonios aquí de personas que habían sido donantes y de cómo habían tenido un desarrollo de su vida totalmente normal o sea personas que no que el hecho de que usted pueda donar un riñón esto no le afecta en el desarrollo de su vida diaria sino que como decía la doctora que estaba presente aquí perfectamente usted puede vivir con un riñón y en esta ocasión mira vemos este padre de familia que viene como bien decía Moisés preocupado un joven de 28 años verdad que en este momento pues está pasando por este momento muy difícil y que si usted que nos escucha puede verdad tiene esa oportunidad de dar vida de ayudar a que pueda tener una mejor calidad de vida este joven usted puede llamar vamos a dar algún número que la gente se pueda poner en contacto y que aunque hay que viajar pero usted no tiene que pagar nada sino que ellos le verdad me asumen asumen todo el gasto del viaje y del papeleo todo esto se todo eso se consigue para que usted pueda ayudar entonces don ramón donde la gente puede llamar para poder que alguien que nos esté escuchando y que lo que es cuatro siete dos siete dos siete cuatro cuatro nueve siete seis tres setenta dieciocho bueno varios puntos que señalar sobre este particular lo primero es que con la donación la persona que se siente motivada a hacer la donación está haciendo una obra maravillosa está permitiendo que otra persona tenga vida y según la uno no corre peligro no corre peligro de perder su vida porque ya la ciencia tiene bastantes avances está haciendo una obra maravillosa y no va a tener tampoco ningún costo porque la familia se encarga de todo de todo el proceso de manera que si alguna persona se siente motivado de poder hacer esta gran obra salvar una vida pues no dude en llamar a este número o llamar a la emisora y nosotros por supuesto nos vamos a poner en contacto yo te voy a dar el número de de otras y a mí que yo tengo Santiago díganos el número ocho veintinueve ocho veintinueve ocho veintiséis ocho veintiséis cero uno ajá ocho tres ok vamos a repetir el número para que la gente sepa mire ahí el catecismo de la iglesia católica menciona en la parte de la donación de órganos verdad de que una persona que ayuda a salvar la vida de otro este es un acto de amor así mismo lo menciona el catecismo de la iglesia católica como un acto de amor y el papá San Juan Pablo segundo pues también que se pronunció en muchas ocasiones acerca de esto de cómo usted que en este momento no se escucha y puede ser capaz de ayudar al otro ese es el verdadero amor aquel que puede dar la vida por sus hermanos dice la biblia entonces para usted ayudar a esta familia puede llamar al número ocho cero nueve dos tres uno seis cuatro siete 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 dos ocho cero nueve dos tres uno seis cuatro siete dos o también puede llamar al número ocho cuatro nueve siete seis tres siete seis tres setenta dieciocho siete siete seis tres setenta dieciocho o al número ocho veintinueve ocho veintiséis cero uno ochenta y tres ochenta y tres bueno muchísimas gracias don Ramón y bueno también se pueden comunicar aquí a la emisora que nosotros también le damos el dato gracias y esperemos en el señor verdad que ha tocado este mensaje ha tocado corazones y que una persona se motive a poder ser donante a ustedes gracias por acompañarnos gracias Moisés Paulino por estar con nosotros en este último bloque y a ustedes también gracias por acompañarnos en estas dos horas de los invitados del director recuerden cada martes a partir de las diez de la mañana por Televida canal cuarenta y uno por Radio ABC quinientos cuarenta M video FMI ciento cinco punto tres feliz resto del día hasta el próximo martes